¿Qué especie de truco es este? ¿Malganys? No sé cómo ha sobrevivido, pero... Cálmate, príncipe Artas. Soy Tichondrius. Como Malganys, soy un señor del terror, pero no soy tu enemigo. En realidad he venido a felicitarte. ¿A felicitarme? Al asesinar a tu propio padre y entregar esta tierra al azote, has superado tu primera prueba. El Rey Lich está satisfecho de tu... entusiasmo. Ya. En su nombre he condenado todo y a todos los que siempre he querido. Y sigo sin sentir remordimientos. Ni vergüenza. Ni piedad. La espada rúnica que llevas fue forjada por el Rey Lich y dotada del poder de robar almas. La tuya fue la primera que reclamó. Entonces tendré que arreglarmela sin ella. ¿Cuál es la voluntad del Rey Lich? El culto de los malditos debe reunirse de nuevo. Muchos de los acólitos se han estado escondiendo entre la población. Una vez los hayas reunido, te daré más instrucciones. Habla, estúpido. Por fin. Frostmour está hambrienta. A mí no me mangonea nadie. ¡Pisad con cuidado! ¡Por fin! Tener que almendrar. ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. Frostmour está hambrienta. ¡Ah! ¡Por fin! Saludos, gran señor. Nuestro amo Keltuzad nos dijo que vendríais. ¿Keltuzad? ¿Cómo podría saber él? Tened cuidado. Si los aldeanos ven a vuestros lacayos muertos vivientes, llamarán a los guardias de la zona para deteneros. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Así está mejor. ¡Por fin! Así está mejor. ¿Qué príncipe hartas? ¡Maldito seáis traidor! ¡Venganza para el rey! ¡Habla, estúpido! ¡Frostmour está hambrienta! ¡Así está mejor! ¡Gracias, mi lord! ¡Por fin! ¡Frostmour está hambrienta! ¡Los muertos vivientes han vuelto! ¡Está mejor! ¡Frostmour está hambrienta! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Frostmour está hambrienta! ¡Por fin! ¡Buscad en los cementerios locales! ¡Los que están enterrados en ellos os servirán bien! ¡Torno tormento! ¡Ahora, Frostmour! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Frostmour está hambrienta! ¡Por fin! ¡Frostmour está hambrienta! ¡Yo seré tus ojos! ¡Vamos a ver! ¡Todo será revelado! ¡A mí no me mambonea nadie! ¡Así está mejor! ¡No! ¿Qué pasa ahora? ¡Frostmour está hambrienta! ¡Por fin! A mí no me mangoné a nadie. ¿Qué tengo que revelar? ¿Qué pasa ahora? Pisad con cuidado. Tienes que armandar. ¿Qué pasa ahora? Mi vista es tuya. Habla, estúpido. Por fin. Así está mejor. Por fin. A mí no me mangoné a nadie. Por fin. Habla, estúpido. Por fin. Frostmour está hambrienta. Mi vida por Nerthul. Por fin. Así está mejor. Por fin. Sufrirás un eterno tormento. Frostmour está hambrienta. Tu dolor será legendario. A mí no me mangoné a nadie. Ahora, Frostmour. Me aseguraré de que sufras. Así está mejor. Por fin. Así está mejor. Por fin. Gracias, mi Lord. Por fin. Tu dolor será legendario. Por fin. ¿Qué tengo que revelar? Veremos. ¿Qué pasa ahora? Ahora, así está mejor. Por fin. Mi vista es tuya. Mi vida por Nerthul. Tisad con cuidado. Así está mejor. A mí no me mangoné a nadie. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Yo seré tus ojos. ¡Habla, estúpido! ¡Socorro! ¡Los muertos vivientes han muerto! Me aseguraré de que sufras. Frostmour está hambrienta. Por fin. Por fin. Frostmour está hambrienta. Así está mejor. Por fin. Frostmour está hambrienta. Frostmour está hambrienta. ¿Qué pasa ahora? Pisad con cuidado. Tienes que arminar. ¿Qué tengo que revelar? Soy invisible. ¿Qué pasa ahora? Yo seré tus ojos. Todo será revelado. Veremos. Vamos a ver Pisad con cuidado Así está mejor Mi vista es tuya A mí no me mangonea Los condenados están en la hostia Por fin Frosmur está hambrienta Por fin Así está mejor Por fin Frosmur está hambrienta ¿Qué tengo que revelar? Veremos Soy invisible Veremos Yo seré tus ojos Todo será revelado Soy invisible ¿Qué pasa ahora? Por fin Mi vista es tuya Habla estúpido Gracias milord Socorro Los muertos vivientes han vuelto Frosmur está hambrienta Así está mejor Yo seré tus ojos A mí no me mangonea nadie Frosmur está hambrienta Por fin ¿Qué tengo que revelar? Vamos a ver Todo será revelado ¡Oh, estúpido! Me aseguraré de que sufras Pisad con cuidado Así está mejor ¿Qué pasa ahora? Por fin Por fin Mi vista es tuya Vamos a ver Pisad con cuidado ¿Qué pasa ahora? Así está mejor Tener que armando Habla, estúpido ¿Qué tengo que revelar? Yo seré tus ojos Todo será revelado Veremos Vamos a ver Todo será revelado ¿Qué pasa ahora? Por fin Frosmur está hambrienta Así está mejor Por fin Frosmur está hambrienta Pisad con cuidado Mi vista es tuya A mí no me mangonea nadie Los muertos se han asado de nuevo Por el rey Lix Sufrirás un eterno tormento Por fin Así está mejor ¿Qué tengo que revelar? Soy invisible Vamos a ver Todo será revelado Vamos a ver Soy invisible Pisad con cuidado Por fin Por fin Frosmur está hambrienta Por fin Mi vista es tuya Habla, estúpido Frosmur está hambrienta Por fin Frosmur está hambrienta Que tengo que revelar Veremos Pisad con cuidado Así está mejor Estúpido ¿Qué pasa ahora? A mí no me mambonea nadie ¡Habla, estúpido! Pisad con cuidado ¡Por fin! ¡Habla, estúpido! Pisad con cuidado Así está mejor ¡Por fin! Me inclino ante tu voluntad ¡Frasmo! Está hambrienta Así está mejor Mi vista es tuya Soy invisible Veremos Vamos a ver Soy invisible Veremos A mí no me mambonea nadie Estoy de suerte Estas tumbas han sido excavadas recientemente ¡Álzate! En el nombre del Rey Lich ¿Qué pasa ahora? Tener que alimendar ¡Habla, estúpido! ¡Por fin! Pisad con cuidado Yo seré tus ojos Todo será revelado Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Pisad con cuidado ¡El príncipe maldito! A mí no me mambonea nadie A mí no me mambonea nadie Pisad con cuidado Tu dolor será legendario Me aseguraré de que sufres A mí no me mambonea nadie Por fin Por fin Por fin Frosmur está hambrienta Tu dolor será legendario Por fin Frosmur está hambrienta Habla, estúpido Pisad con cuidado Por fin Así está mejor ¿Qué tengo que revelar? Veremos Vamos Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Reza tus oraciones Por fin ¡Maldidos! ¡Corre! Ahora, Frosmur Por fin Así está mejor Frosmur está hambrienta Por fin Me inclino ante tu voluntad Así está mejor Por fin Frosmur está hambrienta Mi vista es tuya A mí no me mambonea nadie Así está mejor Pisad con cuidado Por el Rey Lix ¿Qué tengo que revelar? Todo será revelado A mí no me mambonea nadie ¿Qué pasa ahora? Yo seré tus ojos Soy invisible Vamos a ver Todo será revelado ¿Qué tengo que revelar? Veremos Todo será revelado Habla estúpido Frosmur está hambrienta Tu dolor será legendario Por el Rey Lix Pisa con cuidado Ahora, Frosmur Habla estúpido Por fin Por fin Por fin Me inclino ante tu voluntad Por fin Tu dolor será legendario Por fin Así está mejor Ahora, Frosmur Frosmur está hambrienta Sufrirás un eterno tormento Me aseguraré de que sufres Así está mejor Sufrirás un eterno tormento Frosmur Frosmur está hambrienta Me inclino ante tu voluntad Por fin ¿Qué pasa ahora? Frosmur Pisad con cuidado ¡Habla, estúpido! Tu dolor será legendario ¡Habla, estúpido! Pisad con cuidado ¡Habla, estúpido! ¡Por fin! ¡Frostmoor está hambrienta! Los condenados están listos ¡Por fin! Yo seré tus ojos Pisad con cuidado ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Por el Rey Lich! Así está mejor Vivo solo para serviros ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Por fin! Mi vista es tuya Soy invisible Todo será revelado Vamos a ver Todo será revelado Veremos... Soy invisible... Todo será revelado... Vamos a ver... ¡Habla, estúpido! Sufrirás un eterno tormento... ¡Me diga por Nerf! ¡Ahora, Frostmour! ¡Deberíais arder en el infierno! Así es... Yo sé de tus ojos... ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Lo pasa ahora! ¿Qué tengo que revelar? ¡Veremos! ¡Soy invisible! ¡Veremos! ¡Habla, estúpido! ¡Por fin! ¡Frostmour está hambrienta! ¡Tu dolor será legendario! ¡Vista es tuya! ¡Vamos a ver! ¡A mí no me mangonea nadie! ¿Qué tengo que revelar? ¡Soy invisible! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa ahora? Así está mejor... ¡Frostmour está... ¡Viva por Nerf! ¡Por fin! ¡Ahora, Frostmour! ¡Socorro! ¡Los muertos vivientes han muerto! ¡Serás un eterno tormento! ¡Frostmour está hambrienta! ¡Baldito seas, monstruo! ¡Por fin! ¡Yo seré tus ojos! ¿Qué tengo que revelar? ¡Todo será revelado! ¡Vamos a ver! ¡Todo será revelado! ¡Vamos a ver! ¡Todo será revelado! ¡Habla, estúpido! ¡Pisad con cuidado! ¿Qué pasa ahora? ¡Habla, estúpido! ¡Tu dolor será legendario! ¡A mí no me mangonea nadie! ¡Así está mejor! ¡Vivir a por Nerf! ¡Es un eterno tormento! ¡Frostmour está hambrienta! ¡Por fin! ¡Frostmour está hambrienta! ¡Me aseguraré de que sufras! ¡Por el rey Lich! ¡Por fin! ¡Los muertos vivientes! ¡Dos la alarma! ¡Ahora, Frosmour! ¡Sufrirás un eterno tormento! ¡Frostmour está hambrienta! ¡Los condenados están listos! ¡Todo los habéis traicionado a todos! ¡Rey Lich! ¡Pisad con cuidado! ¡Por fin! ¡Buen trabajo, caballero de la muerte! ¡El culto está casi reunido! ¡Lordaeron está reducido a cenizas! ¿De qué nos sirven estos sectarios ahora? ¡Te ayudarán en tu próximo cometido! ¡¿Y cuáles?! Irás a Andorral ¡Y recuperarás los restos del antiguo señor de los acólitos! ¡El nigromante Keltusad! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!